Casa de Herrero Asadón de Palo. Con esta frase, los funcionarios de la oficina del Ministerio de Trabajo de Barranca Bermeja decidieron alzar su borde de protesta en contra de la ministra de esta cartera, Gloria Inés Ramírez, debido a, según ellos, incumplimientos de acuerdos pactados en los acuerdos colectivos del año 2023. Es llamativo, es llamativo y a la vez es bastante decepcionante precisamente que desde nuestra labor de inspección, vigilancia y control tengamos que hacer estos llamados y requerir la atención del gobierno central para unos acuerdos que son justos. Es una lucha laboral que se ha ganado a través de mesas en las que hemos estado concertando con delegados del gobierno. Entonces es un acuerdo que se pactó y del cual simplemente estamos exigiendo el cumplimiento. Desde el año pasado, en el 2023, fue el año pasado que se hizo la última negociación colectiva y se hizo ratificación en varios artículos y en esos artículos concretos es que nosotros le estamos pidiendo a la señora ministra que nos cumpla. Los funcionarios públicos señalan que dos son los acuerdos puntuales por los cuales decidieron protestar, una bonificación de un 50% en su salario que esperan se cumpla y el nombramiento del director de la oficina especial, la cual desde diciembre del año pasado están sin el mismo. Se habla sobre una bonificación que hemos ganado en una mesa y de la cual estamos exigiendo que se cumpla. Entendemos que el acuerdo o que el compromiso del gobierno frente a esta bonificación se hará exigible el 30 de marzo. No obstante, nos encontramos en pie de lucha para exigir el cumplimiento de ese y otros acuerdos que están contemplados en la mesa. Porque recordemos que el trabajador es un ser humano y un individuo y en ese orden de ideas somos integrales. Entonces nos afecta la dinámica laboral, desmotiva. Entonces de alguna manera eso puede impactar en la producción. Entonces eso es lo que no se quiere. Se quiere mantener en nuestra función, pero dentro del marco de la legalidad. No queremos otra cosa. El artículo 41 que es el nombramiento del director de nosotros acá como oficina especial de Barranca Bermeja, en el cual desde el mes de diciembre estamos sin directores y tenemos una compañera encargada del nivel central y ya van tres meses y el acuerdo dice que tiene que ser nombrado con alguno de nosotros los funcionarios que tengan la posibilidad de optar por ese cargo. Las organizaciones sindicales que hacen parte del Ministerio del Trabajo a nivel nacional por medio de un comunicado oficial dieron a conocer el incumplimiento de este y otros acuerdos como el del fortalecimiento del teletrabajo, nivelación salarial progresiva, kits de escolaridad, entre otros. Los funcionarios públicos esperan que sean escuchados y se lleven a cabo sus peticiones.